hola chicos como andan tanto tiempo hace dos meses que no abrimos directo en youtube más o menos de hecho si hoy se cumplen dos meses desde que arranqué a hacer directos en kick estuvimos jugando al linea g2 el morelap y quería hacer hoy bueno hoy quería hacer un digámosle mega resumen vídeo suelto no es un directo porque si no me strikean no sé por qué ahora la cámara me detecta mal los ojos ahora sí bueno la cuestión es que estuvimos jugando el morelap dos meses el año pasado jugamos en c3 dos meses también hasta que nos metieron strike y abandonamos y ahora este año estuvimos jugando dos meses pero en kick hasta que bueno empezó a jugar bastante mucho demasiado creo que jugaba más de 12 horas por día ya ni directo hacía porque estaba ofuscado con el lag con el farmedo de la adena con el leveo con todo así que ya ni directo hacía y dije para 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 vamos a bajar un cambio vamos a empezar a jugar la mitad esa mitad la voy a streamear y la otra mitad la voy a dedicar a youtube así que ya lo hablé con ale con warrior vamos a retomar youtube vamos a traer jueguito de vuelta juegos old school y algunos modernos de hecho tengo comprado no me acuerdo el nombre en saint hansen no sé qué que es en early access ahora seguramente pero traemos esta noche hay que poner la 30 70 porque la 1050 no lo mueve y y bueno vamos a retomar vamos a retomar el vicio pero más tranqui porque la verdad que estaba con el lineaje ya estaba para 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 que me manden al sanatorio así que bueno esto va a ser digámoslo un mega resumen de lo que hicimos lo que se logró les voy a mostrar mis personajes cómo quedaron con la ropa que quedaron con el nivel que quedaron les voy a comentar les voy a comentar hasta donde llegó ale hasta donde llegó warrior hasta donde llegó aria hasta donde llegó perturado y después de eso les voy a mostrar clips sueltos muy recortados muy resumidos de esos dos meses de directo ya voy a agarrar los directos que se hicieron y ponerle de cada 7 horas recortó 10 minutos porque estamos hablando de 400 horas de directo más o menos así que va a ser eso espero que es un vídeo de no más de una hora y voy a mostrar los personajes míos ahora actual grabado en este momento no estoy en directo y a lo último todo recortecitos así que vamos para allá chicos y bueno para arrancar vamos a empezar con misu monar que ésta es el personaje que logré el nivel más alto y es el personaje que inicié último este no fue el primer personaje con el que empezamos en el 2024 y fue en búsqueda de tener mi propio dps más que nada porque el primer mes íbamos bastante en party pero el segundo mes jugué mucho solitario y medio que me abandonaron un poquito entonces agarré y dije bueno me voy a hacer mi dps para cuando esté solo o yo juego todos soportes el que sale el que me conoce el año pasado sabe que jugamos unas warzinger yo era un elvenel del curador y el enano que hacía de dps tanque es opcional o sea en realidad el tanque era el warzinger entonces dije bueno me voy a hacer algo que sea como un híbrido un poco dps un poco tanque un poco curador y bueno parecía que el summoner era era más o menos lo mío originalmente le iba a hacer spellzinger pero después me cansó tanto sentarme y restear que terminé haciendo la summoner no me quejo de la summoner fue excesivamente costoso es muy caro mantener al pony en un c4 por 1 la verdad que es casi imposible pero bueno me divertí no me quejo llegué a 49 y en realidad el juego recién empezó en 49 pero bueno ahora vamos a empezar un poquito menos y que vamos a ver hasta donde llegamos capaz llegamos 50 60 no sé o por ahí miento y en realidad voy a estar más viso que nunca no lo sé ya veremos así que les muestro este personaje tiene la capacidad de ir gracias a que farmeé mucho adena ir de dos maneras si voy mono target puedo ir con set plateleter que lo tengo más tres esto es para tener más defensa e ir mono target ok o sea con el unicorn boxer tengo el plateleter más tres tengo un casco c un great helmet los guantes los divine que ahora les muestro por qué porque tengo set divine y bueno acá me falta el escudo me voy a poner este la joyería tengo una mala joyería tengo la de voy a poner pantalla completa bueno así que este personaje tiene la posibilidad de ir híbrido puedo ir o full mágico para para hoy este antes tenía un staff man up pero lo tuve que vender así que las cosas como son pero próximamente lo volverá a tener porque es con lo que va el pony el pony merrow que es el que hace a oe y lo que tengo ahora que está muy bueno es una dark screamer más tres con focus o sea que cuando yo voy melee en un nivel tan bajito como 49 que el pony no pega mucho se podría decir que si voy buffado la mitad del daño lo hago yo y la otra mitad la hace el pony así que compensa un montón ya en 60 no tiene sentido que yo aporte daño melee salvo que tengo un arma mucho mejor que esta y si voy a oe no tiene sentido que yo haga absolutamente nada entonces ahí tendría que ir directamente con que tengo acá pantalón pechera y bueno la bota banana para para complementar colores y acá voy con set divine y acá podría llevar un staff que no tengo el man up pero tengo acá por ejemplo el staff el staff of life vamos a decir que este staff of life próximamente se transformará en un man up porque no tiene mucha diferencia de precio sería cuestión nada más de vender este y juntar un poco más de adena y la verdad que es muy bonita la elfa con con este atuendo encima los sombreritos que me regalaron tengo los cuernitos de demonio les voy a mostrar un poquito qué es lo que se puede hacer qué sé yo me la llevo a hacer un poquito de aoe y me la llevo a hacer un poquito de mono target yo lo ideal sería que el pony vaya buffado vamos a ir primero mono target y se los muestro vamos a poner la dark screamer todo esto me lo llevo encima en realidad no hay que hacerlo show shot de mascota tengo las dejé en el baúl pero tengo voy a comprar show shot para mí así que ahora me la llevo a zona de 49 y 48 x 3 y les muestro cómo mata les muestro un poquito nomás como mata después les muestro un poquito de aoe y saltamos a otro personaje les muestro cómo van quedando bueno lo que primero les voy a mostrar es a lady pony en versión dps junto al pony unicorn boxer ya ahí acabo de hablar con un amigo que es pipí para que me bufee los dos va que me bufee todos los personajes todos los personajes que voy a mostrar hoy los voy a mostrar los buffados esto lo normal es pagar para que te buffeen pero como yo en mi party real tengo mi pipí suelo ser yo el que bufee o no pero bueno nada más para que vean el potencial de los personajes no les voy a mostrar matando nada inferior a 40 porque o 40 porque los destruye los aniquila los explota dejan de existir ya estoy en un nivel en el que pego bastante ok así que no no vamos a mostrar cosas chiquitas vamos a ir directamente a los 49 x 3 y en realidad podría mostrar 50 y hasta 54 tranquilamente y 55 también pero ya es medio risky para ir solito no así que bueno vamos a arrancar me están esperando para bufarme estoy soy 49 me bufas vamos a sacar al pony mono target me bufeo y les muestro cuando ya estoy en en enchanted ballet y ya estamos buscados chicos acá cereza me acaba de bufiar a pago por evento porque estoy cortísimo de adena tengo lo justito para para grabar el vídeo de tanto gk que tengo que pagar me pone cereza nos vemos jaja no te hagas drama gracias cereza apareces en el vídeo de paso así que bueno vamos a les muestro primero enchanted ballet porque porque son los bichos más duros de nivel más bajo que hay ok son mucho más duros que un bicho 54 promedio con 50 promedio si un 52 x 2 puede ser que sea parecido o incluso que pegue un poco más fuerte pero bueno es como que estos bichos si los miras y decís ajaja son 49 sí pero te rompen la cabeza ok son durísimos yo estoy bufado con con bufos de war y mi pony también porque voy a ir mono target ahora les muestro que se me están yendo algunos bufitos voy a activarme soul shot y soul shot de pony no voy a usar spring shot o bueno puedo usar spring shot pero bueno no lo voy a activar ahora esta arma pega menos mágico que una homu pero pega más mágico que un staff lo usé manap así que esto sería el equivalente de lo que pegaría en realidad con el con el manap si lo volviera a comprar no no me traje el staff for flies porque me parecía al pedo así que miren esto chicos un 45 x 2 voy a ir full meleo ok dejo que pegue el pony luego yo miren como le bajamos la vida viejo lo normal es ir bufado siempre en parte porque en mi parte hay una pipí en mi en mi cp y en parte porque es más barato ir bufado que ir sin bufos el el pony es tan costoso sus soul shots son tan caros y mis ojos también no son regalados tampoco que si vas sin bufos al perderte los críticos abrazones que tiene el pony los críticos abrazones que tiene mi daga miren mi daga pega críticos de 400 mi daga y el pony puede pegar críticos de 1000 puede ser que mi daga pegue un poquito más de vez en cuando pero bueno soy un maguito más allá de que tengo platet later y qué y que tengo fuerza aumentada gracias a eso yo no soy tan poderoso tampoco no acá tienen las estadísticas del pony pega bastante 631 el marro pegue un poquito más pero este defiende más este es más para mono target en serio y bueno la verdad es que se deja jugar muy bien este personaje bien ahora voy a pegar mágico nomás para mostrarles si yo voy con bando mágico con melee destruyo todo estos son fuertes al agua por eso no lo voy a pegar con agua pero con el con el rayo del del solar spark los los fulmina o sea los destruye por completo y el pony tanquea un montón la verdad o sea es muy fácil curarlo es muy es muy safe jugar con pony porque está bien en nivel 60 por ahí el slip deja de funcionar no digo que no pero a ver peligro 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 sólo hay cuando estoy la yad a ver si logro ven el spark lo que pega es una locura si yo combo mágico creo que hasta 52 que dejan de entrar mis magias no sé bien en qué nivel dejan de entrar y yo combo mágico yo tengo más dps que el pony o sea creo que para cuando mis magias dejan de entrar recién ahí el pony logra alcanzarme por ahora es si bien no tiene mal dps el pony si es sigo estando muy por debajo de lo que sería un mago y eso que mis magias dejan de mejorar en 35 estamos en 49 pero bueno ya es tan costoso mantener el pony que si a eso le agregas blessed sprint shot al personaje no para que sean una idea el pony el lady pony gasta 300k por hora y de esos 300k recuperas 80 con suerte con mucha suerte si hay one drop normalmente hago adena con otros personajes y después lo gasto con esta es así es increíble o me llevo a lady pony con el pony pvp que ahora se los muestro después el pony pvp tiene muchísimo daño y es muy barato tienen más daño que yo a mágico por no decir el triple de daño que yo a mágico y no sé si más también me sorprendería que pegue lo mismo que en spell hauler y es a precio regalado con ese no puedo elevar porque no 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 da experiencia pero me sirve para juntar oro porque puedo matar bichos de quest por ejemplo en heine a costo casi cero por cada 2k que gasto en heine genero por ahí 100k te tenés que comer una hora estando ahí al pedo no pero sí se puede generar oro así y si no oro matando bichos que sería los que usaría para elevar pero a costo mucho más económico y que no me dé experiencia pero me sueltan el oro así que el pony es un personaje no recomendable como como primer personaje en un c4 en interlude es más barato porque en lugar de tres outshot por golpe usa uno con sprint shot si es barato haciendo a oe a oe es mucho más barato que yendo a mono target mono target es carísimo es completamente inviable diría yo este es el único summoner que puede matar en a oe y te renta porque subí de nivel más rápido y gastas menos dinero podés pagarte los buffos los consumibles y gastas menos renta por todos lados para después de este les voy a mostrar en a oe en oren y el como les muestro antes de ir a oren les voy a mostrar el pony pvp para que vean cómo es porque pega una barbaridad es una locura tienen que bien que mato acá estos son 48 x3 ojo esto es lo mismo que matar un x4 en branded muy muy parecido un x4 un x3 en branded es prácticamente idéntico no se los muestro en catas porque acá hay gente muy rancia que te estunea para robarte ítems es una cagada no no puedes ir solo miren cómo pega es una locura miren cómo mata y bufado si no estuviera bufado mato más lento pero puedo matar pasa que como les digo no no renta terminas gastando más de lo más de lo normal porque usan más soulshot y matas más lento y cuando te querés dar cuenta el buffo te rentó te salió más barato lo buffo que lo que gastaste extra y me olvidé ponerle el sprint shot para tirar el spark si no el spark hubiera pegado el doble en la daga mata full críticos hace papá un full críticos eso es gracias al focus al focus y bueno el whisper y y al you dance todo ayuda no los bufos pero ese es yo antes de esto tenía unas espadas duales unas guardos revolution y antes de eso tenía el staff man up pero cuando cambié la daga que la daga en realidad la compré para la pipí que ya se lo voy a mostrar me cambió el juego completamente porque ir a full tasa de críticos es una locura y el pony pega muy buenos críticos pero pasa que no los pega tan seguido en ahora el pony está pegando 370 324 300 a veces pega críticos de 1000 pero son muy separados en el tiempo en líneas generales pego más yo que el pony yo sin crítico pego 138 ahí estoy menos que el pony pero en líneas generales yo suelo la mitad de mis golpes suelen ser críticos los del no capaz le empato al pony capaz no le gano pero estamos hablando de que no es un arma exageradamente cara y el pony ya tendría que estar pegando miren 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 los críticos miren los críticos pam 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 una locura y acá hay un mob que es 39 x 3 que es más más duro es un un pony pero más grande que el mío acá solemos venir a matar con con warrio rale y perturado también hemos venido con otros chicos que hicimos varios amigos más en el juego un orco overlord con cereza no vine nunca acá con cereza fuimos a cruma tower cuando yo recién tenía el pony por primera vez fuimos a farmear el libro del pony merrow en nivel 40 nos sacaron cagando pero algo matamos eh no sé si estará grabado eso capaz que no estos son 49 x 3 esto es muy cercano a matar un 54 x 2 muy muy cercano porque tienen más o menos el mismo dps y la misma resistencia miren que bien que mato eh los destruyo imbufo mato más lento como digo pero puedo matar también puedo matar simplemente que no no renta por por el gasto de la de la adena mato muy bien eh así que el summoner está muy lindo me gusta mucho es un personaje para jugar solitario pero en parte te fundís el doble o sea en parte si quieres aportar dps olvídate todo eso es adena desperdiciado no no vuelve es un personaje que es para solitario y siempre estar quebrado no no borras no borras no podés juntar adena una locura en interlude sé que cambia pero bueno si fuera full a oe capaz que eso cambiaría pero es difícil con el lag me cuesta mucho tarjetear se complica se complica en este server que lo tengo muy lejos pero si es divertido es divertido me gusta el summoner me gusta me gusta me gusta es interesante es un personaje que conserva la esencia de un curador se siente como jugar un elven elder pero vos controlando a tu propio tanque dps es básicamente eso no se siente como que sos un buffer tampoco porque tenés solo dos buffitos de mierda pero se siente como si fueras un elven elder básicamente de hecho mi elven elder que es 45 también va con esta ropa y esta arma y queda idéntica y la pipi también va con esta ni ni renta los los buffer y los curadores irá mágico que te fundí la cartera y encima pegas menos y te sentas si vas a full meleno no te sentas nunca con con los soportes y la daga tienen como destruyen mata como loco mata como loco bueno ahora les muestro el pvp y después nos vamos a ver en miren este es el pony pvp si es para mostrárselo nomas no le voy a andar pagando buffos ni nada le voy a mostrar como mata espero que estos bichos no son resistentes a la magia no estoy usando ningún cubic porque es un desperdicio de adena realmente vamos a ponerle softshot y sprinshot le pongo mis propios buffos defensa física defensa mágica haste y empowered lo tengo en nivel 2 ahora por eso es que ahora el marrow puede matar antes no podía matar al marrow este bicho no es resistente a la magia no? no bueno miren miren lo que pega este pony eh acaba de pegar 1221 a mágico amele 200 pero esperen porque el mágico suele pegar más eh a ver ahora pegó 1221 de nuevo lo he visto pegar críticos de 3000 4000 muy seguido eh este pony pvp es una locura no es el de pvp de nivel alto acá tengo otro para pvp me parece el de tercera clase también tengo el serafine que es como un tanque buffer 1221 no ahora no lo quiero hacer eh pero miren como pega eh yo con magia a ver cuanto pego yo con magia vamos a mirar yo con magia pego 1077 el pego 1221 y capaz que no le gana un spellhawler eh capaz que exagere pero es muchísimo por muy bajo costo porque un spellhawler estaría gastando 3 sprint shot de 105 de adena y el pony gasta un solo sprint shot de 125 de adena creo que es el pony pvp es muy barato es muy barato es muy rendidor tanto para el pvp porque no gasto nada para hacer un pvp decente y tanto para farmear cosas solo por el drop no por ejemplo ahora no me está dando experiencia pero si yo mato me suelta adena ves acá acabo de hacer 1600 de adena por matar un bicho con el que gasté muchísimo menos adena que si estuviera aleviando de verdad no digo que rente hacer eso y es bastante embolativo estar juntando adena así pero se puede y este pony no requiere andar pagando buffos tampoco porque no tiene sentido pagar buffos para no aleviar miren esto pasamos a atacar obviamente esto sería para matar full mágica o usar soft shot ya le agrega gasto pero miren ahí va a esto ya lo matamos así nomás esos dos no los voy a matar porque son resistentes a la magia ya está lo dejamos así nos vamos chicos les voy a mostrar el multi target vamos a hacer un poco de AOE miren acá en el clan tenemos mi Summoner 49 mi Profeta 46 mi Elven Elder 45 tenemos el enano de Warrior que es el del año pasado que antes estaba en 39 ahora es 43 y tiene la profesión hecha y tiene la profesión hecha Ale abandonó su Warzinger en 41 como el año pasado su nuevo orco que lo terminó abandonando no le gustó pero tenemos videos grabados de él 41 sin la profesión hecha Poca Rata que es el destro de de Perturabo 41 con la quest hecha ahora dejó de jugar porque está en exámenes tenemos Lady Nuker que es el personaje nuevo de Ale es un Dark Wizard que va a ser un Spellhowler 32 este se lo voy a mostrar en video porque es una cuenta compartida y Donele que es la la asesina de Aria que bueno la abandonó y también tiene una enana pero no está en el clan también es 20 y pico acá estamos en Oren acá es donde suelo hacer el AOE ¿Por qué no lo hago en Than Orcansion? porque en Than Orcansion es más Risky te la guías un poquito y te morís acá son más fáciles los 54 no sé qué onda son más fáciles realmente acá te has obligado a venir con buffo y allá puedes ir sin buffo pero sin buffo es es demasiado risky como les digo no vale la pena ir sin buffo honestamente vamos a pedirle a nuestra fiel cereza que nos buffe vamos a sacar el Pony Merrow no nada más 7 cristales pero bueno a mostrar no más estoy gastando un montón de ADN en Gatekeeper acabo de vender cosas al baúl porque no me alcanzaba estamos debiéndole platita a cereza a ver dónde está Cere llegué Cere y nosotros le vamos a dar Empower al Pony el Hasten salpedo pero se lo vamos a dar también ya le habilitamos sus Sprinshot y sus Show Shot que son al pedo no va a pegar él yo tampoco de hecho ah yo acá ya tengo que ir con con mi Devo eh con mi Devo con mi... sí con mi Divine tengo que ir con Divine no me la cambié ahora me buffé y vamos a buscar la Divine voy a hacer una OE muy cortito no 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 tampoco voy a estar media hora haciendo OE y es para que lo vean nada más esto es sólo para mostrarles lo que yo hago en el día a día para el Divine Summoner estos son los bichos que yo realmente mato cuando le veo ok esto no es lo que más fuerte mato lo que más fuerte mato son otras cosas pero no viene el caso grabar eso ahí matar casi 60 o 55 sólo para el vídeo prefiero mostrarles lo que se perdieron del día a día esto es lo que yo haría de verdad jugando chill ok eh lo que lo que hago para poder subir al personaje de nivel y lo que suelo hacer cuando estoy en un en un party pequeño vamos a agarrar la ropa la daga la voy a dejar por una cuestión de que no tengo otra cosa no tengo el man up pero en realidad yo pondría eh si estuviera jugando de verdad un man up tengo que farmear lo farmear heladera que me falta para comprarlo ahí vamos vamos con la daga no voy a dejar ni siquiera que se recupere el maná ya estábamos así nomás y esto es oren y acá nomás no dirá más eh acá nomás me tiro me tiro esto me lo enseñó me lo enseñó me lo enseñó Zoe que tiene un necro y un summoner él también no no quien me lo enseñó es quien a ver ahora tengo la duda quien me enseñó esto miren todos los amigos que tengo eh increíble a ver che creo que fue Zoe que tiene que tiene un un sorcerer y tiene un summoner igual que el mío y creo que también tiene un summoner oscuro pero no me acuerdo eh tiene varios personajes y vino y me enseñó me enseñó a hacer a Zoe porque yo no sabía si creo que es él eh no ¿saben quién fue? asado asado tiene eh su pipí y tiene el resto de personajes y me enseñó él a hacer el a Zoe porque yo no sabía entonces me enseñó que tengo que venir acá pim pincho al gordito canabi si tengo los sprints activados si también me dijo de venir con sprints por si hay que hacer alguna curita apurado y acá lo que haces es eh yo tengo una barra especial para el a Zoe esta esta no? si entonces acá pim pincho el uno el pony solito va a ir para allá acá hay que venir bufado si ok por el wing walk más que nada por el wing walk el acu y el concentration entonces vengo corriendo vengo corriendo para atrás espero que el pony consiga su cooldown ahí casteo de nuevo ahí se tendrían que haber muerto todos en realidad pero me salió mal si el pony se muere estoy muerto eh a ver ahí pim no murieron todos joya vamos a a fusilar los que quedaron vivos esto la hiado es la muerte eh ahí está y esto por lo que me comentó Asado eh se recupera la adena o sea tenés que venir bufado por esos bufos que te permiten que el pony no quede tan vulnerable eh pero pero es sencillo eh relativamente sencillo no no es riesgoso en tan orcansion es riesgoso porque te toca a vos hacer de tanque acá no no tanquea nadie acá es simplemente huir ahí huís 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 cuando el pony tiene el cooldown finalizado vuelve y termina de liquidar a veces queda alguno vivo no siempre ves quedan en uno de vida y esto es lo que tendría que haber hecho yo a partir de 49 hasta 52 54 creo que me dijeron pero como dejé de jugar y empecé a jugar otros personajes eh quedó ahí o sea realmente quedó listo para empezar a jugar acá es donde de verdad empieza a jugar el pony en modo rentable por lo que me comentaron a ver ahí siempre el pony que tratar de que esté siempre en movimiento para que no te lo fajen tiene poca defensa el pony tiene mucha vida pero muy poca defensa de hecho quieren ver los stats el pony tiene el pony tiene 605 de ataque 294 de pdf que es muy poco creo que tengo más pdf yo con con robe yo tengo 361 y eso que tengo el berserker puesto eh y el pony tiene eh mdf 283 pero que pasa tiene 3500 de vida o sea es como un como les puedo decir como un orco con light vieron que es pura vida pero poca defensa bueno es el pony es eso por eso tiene que estar golpeando y corriendo si el pony dejas que le peguen eh le van a cortar el casteo y se va a cagar muriendo y te vas a morir vos acá ya me pasó una vez que intenté hacerlo sin buff o sea sin wing walk y sin el concentration de nivel alto porque yo tengo concentration de nivel 1 propio se me murió el pony en el momento que se me murió el pony por muy duro que sea yo y por muy fuerte que sea yo estos bichos son muy fuertes o sea no lo parecen porque tienen muy poca vida pero pegan muy fuerte pegan muy fuerte acá lo estoy haciendo mal porque no estoy esperando a que se junten de hecho ya habría que rematarlos ya está lo rematamos ven como le pegan al pony lo destrozan te descuidas y esto porque el mana up y porque la ropa divine porque el pony más allá de que gastas bastante mana en curarlo el pony usa mucho mana con cada skill entonces te voy a pagar los blessed porque no estoy en riesgo el pony se come su mana entonces gastas bastante en curarlo pero lo que más gastas es en darle mana y como los buffos duran 20 minutos y el pony se lo funde el mana puede ser que la mitad del buffo estés sentado curando mana así que por eso es que hay que venir con el mayor mana posible para estar el mayor tiempo posible sin sentarte ese es el tema si no terminas sentado uy que paso pero que me muero en vivo lo mande a pegarmele en lugar de pegar mágico me equivoque uy que me muero en vivo no me muero en vivo no saben cual fue mi error que le toque para pegar mágico y después le toque para pegar mele entonces lo que hay que hacer es que el pony vuelva entonces si vos le decís que le ordenas pegar mele no vuelve y ahí es donde cagaste si el pony no vuelve cagaste el 2 no tengo que tocar tengo que tocar solo el 1 así ven ahí solo el 1 y él viene entonces él tiene que estar siempre en movimiento siempre en movimiento ahí va y siempre pegarle al canabi porque como es el líder es el más fácil de que se junten ahí está quedó alguno vivo sí este ya lo rematamos a mele ahí está y bueno es lindo el AOE lo único que que pasa con el pony que no es un personaje muy interesante para el party salvo que vayas con un sorcerer y él te aporta el blazing circle creo que se llama o alguien que tenga AOE como vos y que puedas combar de alguna manera o un tanque que te lo junte para que vos no tengas riesgo pero en líneas generales es personaje parís solitario no no sobresale nada y encima cuando vas con gente perdés el poquito profit que que te podría estar generando te quedas medio en banda bueno yo ahora mato este último grupito y y a mi modo personaje les muestro lo demás que tengo vamos a ir con la profeta ahora que es el segundo que más jugué a ver ahí ahí está está rico eh la summoner es linda lo que pasa que es eso es un gameplay muy mecánico eh que siempre es igual y y te la pasas solo te la pasas solo es así olvídate de que alguien te haga part y salvo para algo muy específico que se yo matar en Tanor Cansion por el AOE no o no sé nunca fui a catas con el pony porque me han intentado robar 20 veces pero ya lo sacamos para no seguir gastando cristales así que hasta acá ya estamos con esto está linda eh me gusta es un personaje muy interesante en un servidor más moderno donde duela menos eh eh bancarlo económicamente yo creo que está lindo eh está lindo me gusta me gusta está buenardo es que Adena es de Ale eh se lo tengo que devolver jeje agarré Adena para grabar el video perdón Ale pero cuando termino de grabar todo ya me voy a hacer barriles y te te lo dejo de vuelto bueno como siguiente persona es que tenemos a mi profeta que esta tiene la posibilidad de ir con la ropa robe de la summoner y de la elven elder porque es ropa compartida la tanto la robe como la plateletra solo tengo una eh no tengo arma mágica para ir con esta no tengo el manap de vuelta pero ya ya lo vamos a tener estaba con la daita esta le vea muy bien así eh pero lo ideal yo ahora puse esto nomas para buffearme más rápido el pipí tiene casi 1800 de maná creo que tiene sin el manap con robe y si no con light creo que ronda los 1100 ahora lo vamos a ir viendo yo solo para fines del video le le voy a pedir a sere que me de paste 2 y whisper 3 pero en realidad mi personaje normalmente va con con sus propias auras no no suelo comprar auras con esta nunca ni siquiera vampiric rage nada solo para mostrarles el potencial de la daga y el potencial máximo que tendría la pipí si en lugar de 46 fuera 52 56 algo por el estilo ahí nos buffamos no sé de dónde está la pipí creo que está en girán si llega a estar en girán nos la llevamos a matar muertos vivos en dragon valley son blanditos pero para que se den una idea lo lo que se puede hacer en solitario le pedimos buffito a sere sere ah no la tengo a sere agregada acá sere me tiras las t dos y whisper tres y focus tres por fin ahí ya le pedimos tenemos tenemos toda la ropa puesta sí fíjense las estadísticas del personaje como subieron suben bastante tengo show shot se me volvieron a activar los traders están dando mal eso eh se activan solos tengo los sprint shot por las dudas a sere ahí tenemos haste dos esto para poder ver el potencial del personaje más que nada uis me mandé a girán con traders habilitados ah no estoy en geina uuuh más plata para gastar bueno acá en geina este personaje destruye eh no... no puedo decirlo de otra manera pero es a ninquila para colmo todo esto le tengo que volver a traer a geina después eh me dejé la summoner en en oren y no me fui a a den ni al cementerio ni nada para mostrarles el pony porque no no tengo adena o sea es una locura estoy fundido pero si no me lo hubiera llevado para mostrarles cómo mata los 50 y esas cosas de hecho hay unos silenos en adén que son entre 47 y 50 la summoner los destruye genial tengo pociones por las dudas si vamos a ponernos el satellite ahí está ahí les muestro las estadísticas con el planet lighter 255 de p-attack 446 de p-def 385 de m-def tengo joyería D y bueno el m-attack realmente no sirve este personaje para ir a mágica no a ver matar mata 45 casi 50 pero no vale la pena tengo tanto daño melee que no tiene sentido eehh y esta lo que tiene de lindo es el critical de 2.38 que una vez me buffeó un sword singer y se me dispara como a 360 o una cosa así y pega muy buenos críticos eh aunque no sea un fighter termina pegando un montón termina pegando un montón es muy loco como se le ve la ropa igual que la carmian de hecho un amigo le mostré cuando me compré el planet lighter le mandé foto y me dijo uuuh la buena carmian no 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 es carmian es planet lighter creo que es la única raza que la humana la humana maga porque la humana guerrera creo que si se le ve bien la humana maga se le ve como carmian no se si en clientes mas modernos sigue siendo así pero hasta interlude sigue siendo así porque ya lo comprobé no se si en crónicas super modernas esto se ha reemplazado le da como una suerte de placeholder no se voy a mostrar como mata esto que son 30 y pico pero no tiene sentido no pero los los destruye eh se los come la pipi cuando ya es 40 y le podes poner un arma buena mira el personaje cambia mira 720 en crítico y pegó 2 críticos seguidos cuando sos menos de 40 es un calvario leviar esto de hecho me esta acostando con la Jailen Elder que es el personaje nuevo que tenemos ahora llegar a 40 me esta doliendo un montón pero cuando yo sos 40 y ya tenes algunos buffos decentes y todo el personaje cambia ya por los special abilities son una locura cambia muchísimo la ropa C de la D a la C cambia muchísimo y el arma con special abilities ya es el día y la noche miren como pega acá mágico para mostrarles nomas no tengo un power pero bueno ahí esta miren pega 769 sin en power pero yo a melee pego críticos de 670 y los pego muy seguido es una locura y estos fat threats son más duros que los que voy a ir a matar ahora los que voy a ir a matar ahora que son los 45 47 son todavía más blanditos que este o sea y tengo los buffos míos más allá de que me dieron Whisper y Focus y Gaste para pegar más rápido los demás buffos son los míos no estoy con buffos de nivel 65 ponele puedo pegar más o sea realmente el pipí escala un poquito más todavía 500 en promedio pego 170 que sería muy parecido al pony porque el pony en cuanto andaba en 250 ya esta en promedio le empata al pony y en máximos le gana al pony muy seguido y es barato es un personaje muy barato ir con el pipí miren ahí crítico de 641 y a los muertos vivos les pego todavía más por el Holy Weapon un 20% más de bps es no sé la pipí se pone muy bestia no es un fighter pero pero no no queda tan atrás ok tiene poca defensa todo pero se la banca es solo ponerle una daga con focus y ya estás ya estás si no tenés especial ability y vas a full básico que se yo con una dual katana o algo parecido pegás bastante parecido pero al perder esos críticos yo creo que a la larga terminás pegando menos y vale lo mismo la dual katana que la que la dark screamer más 3 con focus acá los esqueletos los voy a destruir yo podría combinar mágico con con melee probablemente de esa manera si tuvieran power puesto ahorraría dinero pero no tiene sentido ya tengo exceso de dps esta pipí puede subir a a 50 matando acá chill uy tiene la magia equivocada o sea no bueno ahí vamos a tirarle el disrup para mostrarles ven pega un montón pero es en el melee donde brilla y yo si voy en party con un melee lo lo pongo rotísimo está bien que no hacemos party muy seguido con mi pipí pero los pongo los pongo re fuertes a todos los que son melee aunque yo no porte tanto dps como ellos por ello con esta daga pegarían al doble pero está 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 roto eh está roto la daíta está rotísima esta daga es lo que me hizo no tener el manap porque tuve que vender el otro para comprar esta estuvo el evento de corazones y estuve farmeando adena como una semana y entre eso más la venta de las dos armas que tenía antes me me compre la la dark screamer y quedé fundido después de eso no casi no jugué mejor dicho casi no farmía así que por eso es que no tengo adena ya y medio medio fundidote pero sí valió la pena la daga valió la pena miren miren como pega el asunto es embocar el crítico ves el crítico son entre 3 y 4 golpes normales con que pegues 2 críticos por bicho que es muy común pegarlos con que pegues 2 críticos por bicho ya pegaste más que si hubiera sido con más daño base y los pega muy seguido a ver no todavía no ahí pegó un crítico miren lo que fue eso un crítico pegó 4 golpes los primeros 4 golpes fueron sin crítico y el otro pum un crítico y al piso me equivoqué de magia no ese y así como metí uno me ha pasado meter 4 críticos seguidos acá metimos creo que 2 no más 2 o 3 me ha pasado me ha pasado que un bicho explota porque le emboco 3 críticos seguidos y murió o sea no no hay chance de que sobreviva miren miren hay crítico crítico 2 críticos seguidos y encima que le pegué mágico no no sobrevivan es una locura la pipí está muy linda para solitario es muy llevadera y es muy barata muy barata le pones el arma y ya está ya está miren como pega 2 críticos seguidos 550 y 535 es una locura viejo es una locura la pipí es muy blandita no te la podes mandar contra bichos tan fuerte como la summoner pero si le tenés paciencia es muy llevadera es llevadera pega muchísimo loco muchísimo eh con mis buffos soy un poquito peor porque mis buffos son un poquito peor yo tengo focus 2 whisper 1 y haste 1 creo que en 48 aprendo focus 3 y whisper 2 y en 52 o 56 no sé en qué nivel es aprende el haste 2 y ahí ya estás el haste 2 se aprecia muchísimo la verdad el haste 2 es un una cosa que te alivian a la vida porque te mejora mucho la defensa al pegar tan rápido se disfruta mucho el haste 2 como cualquier personaje nos curamos una vez el mana me duro un montón eh y estoy tirando con light miren, 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 miren me va a stunear ya me la veía, ya me la veía vamos a tirarle un disrup y lo liquidamos no me stune no me stune no, no, no 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 hijo acá si te sentís con mucho peligro puedes tirarte una potita apenas te stuneas pero no no me siento con mala suerte hoy ahí ya está solo liquidamos así que cambiamos de personaje el elven elder no se los voy a mostrar porque no tiene sentido es el personaje que usaba el año pasado y no avanzó quedó en 45 y el elven elder iría básicamente con la misma ropa pero con sus auras más malas sería la versión pipí pero mala y para ir curador sería el divine y como si yo fuera una mocha básicamente no haría dps llevaría manap también para poder curar más y ni siquiera cura mucho porque cura lo mismo que la pipí como es 45 me creyó jueguito como es 45 no cura tanto tampoco el elven elder empieza a curar recién en 48 52 digamos que el elven elder si realmente no necesitamos curas porque es muy difícil y la necesitemos con tantos buffers que tengo y y tantos tanques y dps que se yo con la pipí y unas potas ya estás ya estás no por ahora el elven elder no ha sido prioridad entonces esta quedó quedó al pedo esta originalmente tenía carmian y las dual revolution pero bueno todo eso se se vendió y se fue avanzando con otras cosas en 45 esta tiene los dos libritos en el baúl listo para ponerlos el purify el greater heal y el vitalizer también tengo el vitalizer si lo encontré lo me cayó así que bueno esta quedó ahí al pedo esta esta la esta la la del año pasado así que bueno ahora les voy a mostrar la Jailen elder y la spellhobler de ale y a warrior no lo puedo mostrar porque no nos cuenta con partida no tengo su contraseña y los otros dos personajes de ale tampoco pero les comento cómo están bueno y ahora les voy a mostrar mi soporte más nuevo esta es la Jailen elder que la arrancamos con ale a principio de de cuando arrancamos a hacer streaming kick pero la abandonamos en 30 después de tener el vampiric rage y el empower 1 no la usábamos nunca casi porque el vampiric prontamente lo dejamos de necesitar y no no servía de mucho y ya está pero ahora les hice una spellhobler que es el último personaje que voy a mostrar pero mientras a les se le ve a su spellhobler que es 33 ya está clavado ahí en 33 yo estoy continuando mi spellhobler 34 para darle después de 40 empower y bueno vampiric a los chicos porque ya que estamos lo aprovechamos así que bueno tenemos set D que esto lo compró Ale te compró dos sets banana Ale yo estoy acá con un bronce bueno toda ropa mala o plom más uno esta joyería es de Ale Ale tiene la joyería mía y yo tengo el staff bueno y Ale tiene el staff malo y ustedes dirán porque es así porque a él no le hace mucha diferencia en el DPS y a mí me sirve el DPS Melee y bueno estoy usando así pero en realidad es Ale el que tendría que estar usando el sol una cuestión de economía usa la otra y y yo estoy usando esta les muestro como es más o menos este personaje que estoy leveando ahora es bastante malillo digamos si no pago buffos es un leveo bastante tortuoso es un personaje para para ir más de mochila que otra cosa ir recargando maná y eso lo estoy sufriendo bastante como siempre llegar a 40 es complicadete llegar a 40 viste es se sufre bastante pero la verdad que de los tres oracles creo que es el más fuertote de los tres ¿por qué? porque al tener Empower pega bastante a mágico antes de 40 y al tener Vampiric y Focus tampoco es el peor Melee de los tres que se yo tienen más fuerza también que el humano tiene poca vida pero digamos que está ahí nomás viste que se yo tampoco es el peor Melee de los tres así que es llevadero pero es lento es lento si es una tortuguita ahora no tengo Adena quedo todo el Adena en el otro personaje pero bueno es para mostrarles cómo mata tengo nueve minutos de mis propios buffos acá no le pedí buffos a Ceres porque no no tiene sentido este personaje va recargando maná no más dando auras y opcionalmente cuando yo le veo en solitario voy matando bichitos chill lo que tiene de lindo es que al tener el Empower por magias que normalmente no pegarían nada pegan bastante por ejemplo el Vampiric Touch que a priori es malísima eh contra bichos menores a 34 32 si vas con blessed un staff mágico y el primer golpe lo haces a mágico no necesitas sentarte para curar maná ni curarte entonces vas siempre full vida full maná y y y encima le sacas un cacho de vida bastante importante al bicho antes de entrar a melee entonces a priori lo matas más rápido así que es un es un gameplay llevadero digamos no es tampoco tan malo les voy a mostrar el bicho que más fácil mata uy no tengo ni no tengo nada no tengo ni blessed ni sowshot nooo no puedo pegar ni una sola magia tengo sowshot para matar un solo bicho bueno es para mostrarla nomás después tengo que mandarme oro por cargo box para poder seguir leviando como estaba grabando estos videos le fui mandando el oro de uno en uno y me olvidé me olvidé lo tiene la pipi todavía bueno el primer golpe sería mágico pegaría el doble el doble de lo que va a pegar ahora ven pega un montón le saca más de la mitad de la vida y el resto si ya todo a melee ahí todo a melee me estuneo no este es el más blandito de todos esto es lo lo más recomendable para matar en mi nivel pero después también puedo matar esto los arqueros en heine no en heine no mato me sacan la mitad de la vida por bicho es muy risky en 40 obviamente con la daga y el platet later este se va a poner rotoso también aparte también va a tener whisper en 44 creo que tiene vampiric rage 2 no es malo este melee sigue siendo un poquito mejor que el elven elder bueno situacionalmente porque no tiene holy weapon pero está bien ok son maguitos que a melee rentan más que a mágicos y va solitario así que esta la estoy leviando ahora la voy a llevar a 40 bien despacito con ale así siempre seguro en party que me arrullé la mi y bueno entonces ahora vamos con la spell hauler y ya estamos y después sale compiladito de de los grabados de los últimos dos meses bueno y este es el spell hauler que está leviando ale fíjense que bueno yo ahora tengo los buffos le quedaron de cuando él se desconectó así que vamos a aprovecharlos como vamos siempre en party yo le doy buffos de la pipí y buffos de la de la jail en elder todo esto es gratis porque no tenemos que andar pagándolo le quedan 17 minutos todavía y acá bueno voy a poner la ropa que le acabo de mandar ahí está él va así él va así y situacionalmente con el sol cuando renta ir con sol pero cuando no renta ir con sol va con esto yo les muestro las estadísticas y pega bastante o sea es un spell hauler a ver ya es casi 33 en 35 va a pegar más y en 40 va a pegar una barbaridad es así este es un nuker ok yo tengo un nuker 30 en mi otra cuenta pero nunca lo terminé de elevar se los muestro acá en Heine sí no sé si ya le tiene sprint shot eh no mira menos mal que no me fui eh vamos a comprar unos sprint shot 18 barriles está jugando fuerte Ale todo esto lo hizo en 36 horas una locura lo que él subió lo que él subió y lo que está juntando porque en el baúl ya se hizo un caca y medio más o menos leviando nomás eh un caca y medio leviando y y coso nada o sea farmeando así leviando no hizo nada los barriles lo empezó ahora hace menos de un nivel una locura una locura es una locura viejo muy buen ardo acá tengo una barra con los esquiles como los uso yo y blessed soul shot puedo ir con sprint shot normal miren lo que pega esto es una locura bueno es que a ver lady pony también pegaba parecido no 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 es nuevo tampoco para mí esto ah no mira con blessed hay que darle capaz que con el sol si podría ir sin blessed lo que pasa que el blessed es re barato con este porque usa nada más 2 acá está la misma plata con este con blessed que con el sol con 3 normales es la misma plata son 20 madadena no 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 hay diferencia mira como me lagueo loco me van a matar me van a matar por el lag increíble eh ese le tengo como un 2 segundos de lag tengo ahí va ahí va miren 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 destroza eh estos son más blanditos igual mirá dale te subí un nivel no te podes quejar el spark pega más también y esto básicamente es leyer así eh no tiene mucho misterio con 2 botones a Ale le gustó eh no le gustan los fighter ahora Ale pero el nuker le está gustando lo jugó re fuerte estos días che está lleno de lobito no me dejan pasar lobito rancio déjeme pasar encima si me desconecto acá lo van a matar Ale voy a ir a la zona segura y está lindo el nuker de Ale o sea a ver es Lady Pony pero con más inteligencia no tiene mucha mucha diferencia más allá de que tiene body to min eh y las curitas eh no no cambia el gameplay es muy parecido con el spark con overheat está bueno o sea pega él también como al ir full buffado siempre también genera más adena y le vea más chill ¿no? porque tiene más velocidad de casteo y más DPS más DPS por ahí se ahorra un hit por bicho gracias al al empower también ¿no? este es un personaje que te conviene ir siempre full buffado si no no tiene sentido full buffado y con alguien recargándote maná si no se vuelve muy molesto lo digo yo porque yo llegué a 40 casi solitario siempre y si era era denso era denso de hecho yo me hice summoner por eso para no tener que sentarme el summoner pega menos es más caro no rentó pero por lo menos lo pude jugar si no ni loco llegaba a 49 eh ni loco ni loco yo si me hubiera hecho spell singer probablemente llegaba a 42 o 41 mirá lo que te digo eh hacía la quest subía un nivel y la abandonaba yo el spell singer ya no no lo aguantaba no lo aguantaba lo llevé a 40 por compromiso viste por compromiso conmigo mismo pero no no me gustaba eh no me gustaba para nada me parecía súper aburrido el spell singer esos resteos eternos me molestaban muchísimo mucho mucho y como no es tan común ir en party eh ni siquiera iba bufado porque si me decís bueno me bufean con mi con mi pipí de la otra cuenta o con el empower de mi jail o no que se lleva viste no sé por ahí hubiera sido más llevadero pero ni eso jugaba solo sin buff o sin nada era re aburrido así que bueno pero bueno este por lo menos ahora le tiene un DPS de verdad porque esto es un DPS en serio y le está gustando lo está disfrutando mirá Ale te devolví el escudo brigandina ahí te lo pasé eh yo me quedé con el hoplon tengo toda la ropa y mis armas en la pipí y después me vas a tener que ayudar a pasarlas a a la Summoner y a la y a la Jail bueno la Jailen no, la Jailen ya está equipada así que todo esto es de Ale todo esto no es mío solo la joyería es mía nomás y la bota y el casco nada más todo lo demás es de Ale y bien estamos jugando la verdad que está divertido le voy a empezar a dedicar menos tiempo al lineaje y un poco más de tiempo a Youtube y vamos a traer otros juegos y nos vamos a seguir divirtiendo cada tanto va a salir lineaje y cada tanto va a seguir directo en kick seguro que sí pero ya con no todo el día jugando lineaje ok así que vamos a jugar un poco más chill así que bueno chicos eso es todo yo me despido con este último saludo y de acá en adelante el resto del video que no sé cuánto durará una hora dos horas va a ser todo con fragmentitos de el leveo de bueno de Lady Nuker no hay nada grabado pero de la pipí del orco de Ale del enano de Warrior de la asesina de Arya aparece Cereza también en varias partes aparece Nukle Mode aparece debe haber algún fragmento con el elfo de Ale también seguro sí, seguro debe estar el enano de Warrior y el elfo de Ale en los primeros días seguramente antes de que empezamos los personajes nuevos debe haber bastante de Lady Pony pero no sé si tanto y y de la pipí cuarenta tiene que haber también sí, estuve streameando bastante estuve hubo quince días sin stream pero la mayoría está así que chicos gracias por mirar y ahora van a ver muchas partes que seguramente también hay charlas con Discord estuvo bueno el leveo no fue tan épico como el del 2023 porque jugábamos teníamos un CP teníamos una constant party jugábamos mucho con los mismos personajes y muy seguido me voy a desconectar si Ale sigue teniendo auras y nada, o sea era muy épico el año pasado como jugábamos pero pero bueno, este año también tuvo lo suyo tuvo sus momentos y llegamos más lejos vamos a seguir llegando más lejos también y va a haber quizás segunda parte de un editado de estos pero más chill con más espacio con más tiempo así que chicos me despido gracias por mirar hasta acá y los dejo con el resto chau, 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 chau chau, chau eh, eh aparece mi ley no vamos a permitir que la gente juegue juegos pirata en Argentina vamos a bloquear todas las redes vamos a hacer un intranet vamos a hacer como China vamos a monitorear todo lo que hacen y en que gastan lo que temíamos de la reta lo va a cumplir mi ley ahí sí ¿sabes qué? me pongo las botas me saco las ojotas me pongo las botas agarro la AK-47 y hasta mi ley yo no paro venganza no justicia che, qué estable que está el internet me sorprendo con lo mal que andaba ayer pero en el party de Ale y Warrior con nuestro personaje main nosotros no pegamos una mierda ahí el DPS lo vas a tener que hacer vos sola casi es que encima si falles el golpe no tenes daño eso después lo dejas de fallar fallan al comienzo nada más en nivel 20 ya te dan habilidades para que deje de fallar y si yo logro llegar a 40 ya te doy Whisper y y el otro no sé cómo se llamaba Death no sé cuánto sirven para que tus críticos peguen más y pegues más críticos y ahí ya se van al carajo se van todos al carajo ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? si tengo plata me sobra la plata como iré a mi Day el ajuste lo pagarán los elfos oscuros corre 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 esto cuando hacemos party podemos empezar a matar acá también eh que nunca matamos acá 47 por 2 podríamos empezar a matar a estos cuando hacemos 5 a ver a ver tratan de calcularle mirando para acá a ver si la pueden calcular ahí va ay banken que saco foto a ver alt J no alt H ahí estamos para que se vea mi nombre ahí no Wario no ahí está ahí está viejo alta facha esto va directo al Twitter eh banken un segundito vale tengo que no sé si podríamos ir a matar algo un poco más fuerte eh ¿se animan a ir a matar osos? ah lo que pasa es que a Wario no le va a dar nada nivel 2 el oso no le va a dar nada hay que matar acá no queda otra hay mucha diferencia si no creo que el oso es 20-22 máximo podríamos matar 16-17 Darwin M85 dice 2 levels más creo si no no te dio nada y eso con el unlock lo podes abrir vos con magia si es que son una mierda vamos a ver si el unlock te te renta ni idea eh yo nunca tuve unlock el casino ganó bueno no anoche con el stream de Ditya hice el chiste si el casino siempre gana entonces el casino es un ladrón señor juez yo asalte el casino porque alguna vez le quise ganar a la casa si el casino no es un ladrón entonces yo tampoco hasta ahí llego mi defensa señor juez no pero usted mató 17 personas jejeje es que no me dejaron no se dejaron asaltar esos ladrones de mierda imaginate este chico con Blessed Empower y Full Recharge pasando por los árboles me lleva directo a los Fatteret en en un día Alejandro 11k dice igual si queres le vea renta más el ojo el gusanito vos decís cuánto da este a ver este da 397 y el otro daba 600 daba el otro vale eeeh y renta más el ojo con la diferencia de que acá no te jode ningún PK y no te hay nadie peleándote los mobs Alejandro 11k dice como 700 de a 3 como 700 o entonces si renta mucho más vamos con los ojos ahora que me aprobaron la ley de base sabe que YPF te fundimos en 3 días hola Shell hola 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 a todos los demás se terminó el comunismo va a haber más falo para mi ley eh va a terminar siendo más choto que el gobierno de Cristina va a ser se nos va a llenar de narcos el país y Pato que va a decir no bueno es que traen plata traen plata roban pero hacen en manga de falopero tiene el rango moderador Anthony si no me equivoco no me equivoco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tampoco tenía Windstrike nivel 5, porque se lo conseguí en 14. Así que la parte más fea del leveo la hice fuera de directo. Todo lo que ven ahora en el directo es, digamos, la parte con más action, ¿no? No, no, no. Salió a la mira. Ali Spaldi se está enfrentando a su enemigo natural, los pájaros. Mira, ese enano se sentó para no detener maná. Seguro que se sentó por el maná porque tiene el cúbico of life. Es difícil que se quedara sin vida. Arias Fall dice, lo que no sabe es que sin la protección de una party es muy posible que se lo cojan sin mana. ¡Qué rico! Alejandro 11k dice, en Exikus Chen Grondi que me de por atrás los pican. ¡Ay, sí, Ale! Demasiado canon. No tenés pruebas, pero tampoco tenés dudas. Ah, pero fijate vos. Si me mataron 20 P.K.s rusos, hay un poco de probabilidad que uno de esos P.K.s sea la rusa del video que me saltó el otro día. Bueno, oye. Así que no sé. Pensalo. Ya casi 19, Ale. Lo hice de nuevo. ¿Cuántos personajes subí ya? ¿20? Como 7. Sin contarle nada. La madre, no lo puedo pegar. La lora me la dio todo. Me lagueo pa' la bosta. ¿Qué? 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 Le pegue, sale. Son una verga. No tienen drop. Sería bueno matar ojitos en realidad, pero me van a cagar a pan. Sí, lo puedo jugar igual. Anthony posee dos daíces que se ve lenta la acción de combate debe ser por la época donde salió el juego que no le daban prioridad a muchos detalles. No, no te creas. Por más que sea click and point y todo, se lo siente súper dinámico. En ningún momento se lo siente ortopédico ni nada. Al contrario, hay juegos más modernos que son más action. Se lo siento mucho más ortopédico que esto. No, en ningún momento sentís que los controles eran antiguos ni nada. O soy yo, vale. ¿Vos qué opinás? Yo he probado todos los MMO del mercado y te puedo asegurar que no para nada, eh. O sea, justo lo que menos se me viene a la cabeza es una mecánica tosca. ¿Star Wars? No, jugamos un Star Wars acá, un MMO. Y no nos gustó un Pito, y este sí. Lo jugamos hace poco en el verano, lo jugamos. Lo jugamos sin música. Ahora lo mato, Ale, no te asustes. Estás de Iblalum, también. Estás de Iblalum. Lo dice, dale, ya casi ¿Te dice cuánto es el boost? No, en C4 creo que no dice nada Ningún aura dice cuánto es el boost ¿Te parecen pasivas cuando es de noche? Cuando es de noche pega más Ah, pero no dice exactamente cuánto pega, ¿no? No, habría que buscarlo en internet Tendría que comparar estadísticas cuando es de día y de noche No pega más, pego más seguido Ah, le da... Le da... Aku-Rate Que para un daguero el Aku-Rate es bot igual, ¿eh? Porque de eso se trata del todo Si fallas el golpe no pegaste nada Darwin M85 DC creo Q de noche solo tiene más Akurashi Más Akurashi, sí Parece que sí Al nivel bajito cuando tirás la kill muchas veces no pega No entra Sí Allá se le golpe Y ahí perdiste el 100% del daño Supongo que si le pega por la espalda tiene más chance de que entre la kill Eh, no sé si es que tiene más chance o que pega más Me parece que es que pega más, ¿eh? Porque pega... Pega como una suerte de crítico, digamos Hasta que nivel tendríamos que estar acá en el 38, ¿no? No No, tanto no Pero en... A ver En... En solitario podés sacarle mucho jugo Porque este zombie es el bicho más rentable del juego probablemente Este lo matás solo te da como 2 y medio 2.400 te dan picos Pero hay que matar a nosotros Sí Termina siendo el bicho más débil de todos los que te dan más de 2.000 El único que es soleable Hasta cierto punto casi sin sentarte Pero es este bicho nomás el único que vale la pena De hecho vale más la pena que el árbol Lo que pasa es que yo mataba al árbol porque era más rápido A los periodistas en los videos de YouTube Todos loas, ay Una tambiale, gracias por el trabajo que hacé Ay, sí, siempre en búsqueda de la libertad Y en no sé qué Ya en las cucas no huelen más Ah, carajo, no sé qué Adoctrinado de mierda Les quiero recordar que Jonah Tambial en la campaña Decía que Milley un poco más que se falopeaba con Con óxido nitroso No, pero ahora Ay, Johnny, que nos mantenés informados Qué grande el precio de Milley Viva la libertad, carajo Anda, vendido Empleado de Macri Y por cierto, Milley no cerró canal 7 Ahí están los de Los K En su canal K Nadie dice nada, eh ¿De dónde sacan la plata? ¿De los impuestos? Lo echó De hecho empleado público Lo echó No, aquí Sí, echó Echó 24 y lo metió en otro Cerró el ministerio y le cambió el nombre Lo echó para meterle el sueldo a Dorni Sí Hoy estuvo a Dorni diciendo que no Que el sueldo de él No es que se lo aumentó Lo que pasa es que ahora tiene un cargo Aumentado Muy importante Que es el cargo que él estuvo cumpliendo hasta ahora Que ese era el cargo que él tendría que haber tenido Desde el primer día Pero que recién ahora Dice todos son kichineristas Todos menos yo Son todos K Menos yo Son todos fan de Milley Menos yo Ponemos la canción La canción que ahora ningún Chocolatero tolera La canción que ya ningún chocolatero tolera Traigo a A Mr. Fat A Soy Fat Fat Que se metió a la catacumba Y nunca más volvió No entren, eh Estos Estos Creo que nos fajan Si yo la invité Uy, tiré dismis Ah Uh Ah A ver Le pegan, che Pueden Si no, lo fajo yo, eh Ah, lo hicieron pija Ah, bueno Ahora no me partí No sé si tengo el líder Yo mandé No, no, yo Yo tiré dismis Desarmen, desarmen A ver Le ape Ahí está Hicimos mierda, eh Hicieron porón A Blue y Johnny Y ataqué, eh Viste que yo siempre ayudo Warrior, Warrior, Warrior ¿Dónde está Warrior? Pongan ese show shot todos Las auras Esperame que a Warrior Le faltan auras Hacimos caca Lo hacemos Acá Ah, a mí me salta ese Ah, a mí me salta ese El de Diosco Ataquen con todo lo que tienen Ah, yo no les pego nada, eh Pegan más ustedes que yo Son duros Son duros porque con el DPS que tenemos nosotros Como era tan lento Son duros, viejo Ahí traigo el otro Fatter Ah No está Pero hay más Nos quedamos sin Traigo, traigo este Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Mirá lo que traje Hoy se come Ahí está Fájenlo Se me dan mis auras Cualquiera No puedo creer que el vampiro Cure tanto, mirá No me necesitan morir Cure't Ehh, eh Eh, me dio un item de misión Si Que carajo Hay una cueza acá La de los scroles Es de Se canjean el mamón Eso después creo Opa El anglano es calagüizar a mí Si, pienso que muchos estaban underlevel Warrior y Ariant y Perturado estaban en underlevel Si, Warrior parece que le digo duro porque ya es 29 Si, no se ni como hizo Bueno, yo me cruce con el varias veces e hicimos partido Esperen que les tire también Focus Y Vampiric Ya me olvido que tengo Vampiric Oh, rico el Vampiric, papá Demasiado rico está Y van a ver al personaje más lento de todo Lineage 2 Casteando sin ropa Esperemos que no pasen los 20 minutos Con cámara lenta Es una locura, bol El Vampiric Le paso el Empower y vos me lo pasas a mí De hecho, Warrior le vamos a dar el Empowered Y le damos concentración A ver, pega Pero es lo mismo que pegaba yo con mi Oracle, ¿no? Ah, está bien que no tienen Power igual Pero no sé, no es para tanto, ¿no? Tendría que hacer más Tendría que hacer más Y Fulmino, los de Execution, los Enanos No sé, me parece más rentable que esto Porque no pega, boludo No pega, boludo Eso es una decepción, boludo Bueno, nos quedamos un ratito O eso O eso, la Oracle le pega mucho Y tengo la sensación que este no pega un carajo ¿Puedo decir que la Oracle es muy Power con los Fantasma? Yo creo que sí, eh Bueno, de hecho, ahora que te veo pegando a vos, Ale Papá que sí pega, ¿eh? Porque vos estás... Vos que tenés mucho más de peso que yo de lo normal Le hago un carajo a estos bichos, eh Ahora que lo pillanzo mejor, pega El tema es que es muy molesto el personaje Porque no puedo curarme No puedo correr, no puedo hacer nada, boludo O sea... Literalmente... Estoy vendido Ahora le pongo de nuevo a la Musical Doom, eh Arreba Para tirar fuego, arreba Eso que le sacaste la mitad de la vida, fuiste vos, Warrior ¿Tanto DPS tenés con modo mago, boludo? Le pegaste una banda, o fue Aria? No, no presta atención Le agitaste más de lo que pego yo Esperen que voy a poner música al Doom de nuevo Ah, buenardo Oh, buenardo Perdón que me siento, pero si no el maná no rinde, eh Tengo que aprovechar cada momentito para sentarme A ver si viene uno o vienen dos Tum, tum, tum Turutututututum Tututututum La alpaca prende fuego al mundo Y después, en lugar de echarle agua, le echan más gasolina Siiii Ahí va Me cortó el casteo Bicho puto Qué bicho culiado, eh Para Warrior que sin Solution no pegamos una mierda ¿Qué carajo? Hey Darwin, le pegué un crítico, Warrior, viste lo que le saqué Viste lo que le saqué con el crítico, boludo Mil, mil cuatro cincuenta Y era la magia que roba vida, nada que ver Yo no tengo mana, Warrior Si seguimos así nos van a matar Si no tenés Soul Shot y yo no tengo mana Vamos a palmar Vamos a Execution, boludo Vamos con Execution con la pipí Te prometo que no te defraudo Eso es lo que hay que matar Y créanme que renta Porque si matamos en cantidad Termina Termina rentando Che, los hacen cagar, boludo Tienen 10 veces más daño que yo Me hacen quedar mal ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? De hecho, sobra de PS Maten lo que quieran, eh Yo decía los zombies por el Holly, pero Me parece que ustedes están a otro level, viejo Estaba tardando cinco minutos para matar el zombie Y me sentía poderoso Vamos, vamos, chicos Que si llego a 35 Les voy a dar El Phoenix El Phoenix El Phoenix El Phoenix Y la Bicéfala Les voy a dar Nota, eh La bajada de DPS Sí, sí, sí Sí Si yo no estuviera curándote Estuviera haciendo DPS ¿Valdría la pena? Más que no 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 Eh... Sí, pero si estaría haciendo DPS Igual tiene una enca sin mana, ¿no? No Sí, la pongo por ahí Vale, por eso A la elfa blanca No le dan más experiencia a este tipo Si no la podría traer Por cierto Con mana Y la paso a ser más de 3 La elfa blanca pega más que vos incluso La elfa blanca de pegar Incluso con esta guerra por ahí pega más que vos Yeah Hoy me fui a Partizan con un enano Spacefire dice Oye si me dio dengue hace semanas Vi el cielo por 10 días Pensé que me iba del server Si es eso lo que te provoca el dengue Sentís que te morís De hecho no me acuerdo Si en otros países le dicen La quebrantahuesos Si le dicen al Que se hizo una poronga el Dengue Por suerte no me dio Dengue nunca Pero este año tuve altas chances Hubo mosquitos Por todo el planeta ¿Almamón? Si Barrior, no querés usar el mamón Aprovechá, boludo Te hizo un bloom de una mano Re sirve para el enano Todavía quedan 10 minutos de mamón Estuve perdiendo el tiempo ahí en Youtube ¿Meter rápido lo haces? Vamos a agarrar al Fateret ese Que tiene cara de culo No, con uno me alcanza Fateret cara de culo No, no lo mato No pego nada No pego una mierda No pego un choto Y esto Ale se lo coge de parado Joder ¿Cuánto digo? 4.000 de experiencia Esto sale y se los recoge De nivel 60 O sea, los bufos comprados Carró como 15 bichos Está loco Saben que no son tan fuertes como los de Kata Pero Llegás a lagar y cagaste ¿Es que me laggeo cada rato? Esto hace cagar, boludo Esto hace cagar y no gasta más nada Siempre se mete a la carpita ¿Viste? Es raro que se meta a la carpita Hace mierda Estos son underlevel Yo podría matar cosas mejores Pero estoy priorizando el dinero Porque en el fondo soy un elfo capitalista De ojos azules Que grita viva la libertad De hecho hoy me encontré la olla de oro ¿O no? Ale Y ahora vamos a mostrar a Anthony Que me encontré la olla de oro Mirá Soy tan capitalista y tan élfico Estaba acá, mirá A ver Estaba acá Y ahí en el fondo Ahí, mirá Se ve un dorado Ahí estaba el arcoiris Estaba la olla de oro ahí Y me acerqué Y ahí Y me encontré la olla de oro Justo en el medio Me hice millonario Ahora soy millonario Ahora soy millonario Me encontré la olla de oro Habría que comprarles Pero estoy pobre Pega algo el hijo de puta No me figura el DPS de él Puedo verlo a ver Tendría que habilitarle El general ¿No? Gerasa dice Gasta creo que 5 crystals Luego uno cada tanto Por lo general son 14 crystals En total O sea que sigue gastando En pasivo Me estás fundiendo Gerasa dice Te sirve para cargarte mana Fíjate el skill Sí, sí Sí, no lo estoy usando ahora Porque estoy jugando melee Quiero ver cuánto pega Al desgraciado A ver Ah, no pega nada Sin soy shot No pega nada Es mínimo Es como yo cuando pego Con las garras sin nada ¿Viste? Y apenas se mueve la vida Tampoco está tanqueando El degenerado A ver Podríamos hacerlo tanquear Una vez Tanqueate el ojo Tanqueatelo No te vayas a morir No hace nada Se lo tanquea Se lo re tanqueó No le sacó nada Le sacó un 8% Se lo tanqueó De principio a fin Peculiado Te aumenta el sueldo Y encima te dice Que estás haciendo Un excelentísimo trabajo No, claro Somos mejores amigos Sí Ahora soy parte del mundo libre Claro Tomamos la leche De noche Pasan cositas De noche con Pato Y Macri Joder Eso ya no se consigue Era orgía Eso ya es Eso ya es Sexo drucari Viejo Sexo drucari ¿Te quedaste sin Sprinshot? Anthony Josef 2 Y se dile a mi ley Que soy un ex miembro De la mafia Se nota la velocidad De casteo O es lo mismo Se nota Pero No tanto Entonces toma Ponete Ponete Estas tres cosas Ah joder es esta nomás Si Ponete eso Las tres tenia que ponerte Y anda a castear A ver como es A cuánto te aumentó La speed up 573 Poder Y te falta la kumen De nivel 3 Seguro llegas a 700 Con la kumen De nivel 3 A ver esto ¿Quieren ver Cómo se viene La elfa? Miren cómo se viene Adorni Sos la cacha No boludo Ni castea Ya casi Ahí nomás El bicho Te quiere tocar Y no puede Es como la señora De Esta es la de Ratpid Y se ¡Hector! No No boludo Pobre ojo No llego a castear El ojo Y pega de lejos El ojo No Hijo Y esperé la kumen Nivel 3 Porque en 40 Tengo a kumen Nivel 3 Con la pipi Así que la kumen Nivel 3 Lo va a astenar ¿Con dos dedos? Sí Son dos botones Nomás Warrior Son dos botones Es un gameplay Muy complicado Y está generando oro Vale No te digo una barbaridad Porque esto Blessed Esto para generar oro Tendría que ser con el Empower Y Blessed Comunes O Directamente con Cosmo Sin nada Y que gaste En lugar de Magia 3 Me dan uno de vidas Hijo de puta De tierra Ah Pecausa El racista Típico de argentinos Típico de argentinos Sí Bueno estamos Mira Te voy a explicar Cómo es esto Primero que nada No pegás con el arma Ok Se pega con magias Te aviso Magias Te aviso Bueno Tenés 1800 sprintshot Y 300 sowshot Los sowshot No los vas a usar Ok Mandale un click Derecho al sprintshot Para que ya te quede Permanente Gastalos todos Esos 1800 Corren Corren Por mi cuenta Así que Todas las ganancias No hace falta Que la descuente de ahí Después Ok Tenemos Dos puffers Esperándonos En una zona Que yo ahora te voy a mostrar Así que vas a ir Permanentemente Buffado Y permanentemente Con maná gratis Ok O sea Vas a estar Siempre atacando De hecho Si no atacás Te pego Como diría el emperador Te desaparezco En cinco dimensiones Bueno ¿Cómo se pega Con la maga? Básicamente Es Jodidamente Dos putos botones El botón Número dos Es una magia Que la castea Muy rápido Y el botón Número tres Es una magia Que la castea Más lento Pero cuando Rematás Con esa Me da más Experiencia La verdad Da un poco igual Si la querés usar o no Esa sería para Cuando el bicho Te quedó con poca vida Lo rematás con esa Pero así Todo dudo Que en solitario Pueda sacar más de 140 Acá la obra Más que nada Si es un personaje Que se sienta Ya si es un personaje Que no se sienta El cielo es el límite Yo creo que el personaje Ideal sería El que más farmearía Que no se sienta nunca Y que va a full pociones Yo creo que Sería el que más ganaría Pero tenés que tener La ropa y el arma O sea Tenés que estar equipado Darwin M85 Dice Con Pakaran Recargando Es rentable Si, si Esa es la idea Y aparte Dándole wing walk Ya con esas dos boludeces Recargar y wing walk Ya está Lo demás Es para más placer Ya el empower Y el Y el acumen Es prácticamente al pedo Me traje las otras dos magas Para Para más placer No más Pero Da un poco igual Encima Pakaran Tiene mana Up Y set divine Así que me sobra Mana hasta por las tetas Tengo 1930 de mana Y encima Yo tengo recovery Nivel 3 No 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 tengo tanto drama Para Para Restearlo Más rápido De lo que Él lo puede gastar Javier Javier Portillo Dice Jaja Cuando dijiste Mujeres Con rifle Pero ahora Te entiendo Jajaja A ver Que entendiste Javi Por mujeres Con rifle A ver Por curiosidad Quizás a ver Que entendiste No le digas nada Aperturado A ver Que entendiste Por mujeres Con rifle Mujeres Con pelo blanco Corte de hongo Y rifle Tenemos el mismo Javier Portillo Dice Formosa Queda al lado De Paraguay Formosa Queda al lado De Paraguay Darwin M85 Dice Acuora Se fue El server Alejandro 11k Dice Paraguay Es un mito Como las playas De Bolivia Igual el server Cuando cierra Cierra 5 minutos No creo que haya Hecho mucha diferencia Pero me metieron En un strike Morboso Yo había hecho 1500 horas De stream De este juego Mi canal Más de la mitad Del canal Era de este juego Pero bueno Si no se puede No se puede Sigue esperando Que se funda La empresa Innova rusa Para poder Traerlo a youtube Y al paso Que van Puede ser Que lo hagan pronto Es como El blizzard Ruso Básicamente Javier Portillo Dice Que lástima Que no puedas A youtube Subirlo Cara de pepino No puedo Streamearlo Lo que puedo hacer Es Subir Un videito Recortado Del stream Eso podría Empezar a hacerlo Por ahí Uno por día Yo lo que voy a hacer Ahora Por ahora Es subir Un recortado De los 15 directos Completos Pero más adelante Por ahí puedo subir La mitad De un directo Completo Algo así Pasa que no lo quiero Hacer muy seguido Porque por ahí Si me meten Strike O sea Ellos meten Strike A los streamers Pero si Subo todos los días Un resubido De un directo Capaz que me la ponen También Vamos a ir El último golpe Last Last Eh Bueno Last Tilde Por eso Ahí me lo dio Tengo que dar El último golpe Yo Profeta Soy profeta Y mi primera Profecía Es que Milei Es un cagador Darwin M85 Dice Tienes el libro Del Pony Dice Acá tampoco está andando al cubic, anda cuando quiere. Mirá lo que es esto, dale. Con 0 centavos, boludo. 500, bueno, si, sacar el boxer vale 2k y medio, creo. Pero no, también puedo hacerlo con el pony de 500 de adena. Y creo que el otro mata un poco más rápido, con eso te digo todo. Mirá, 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 mirá lo que es esto, boludo. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Y acá estás viendo el 10% de mi poder, eh. O sea, no estás viendo nada. Alejandro 11k, dicele pica con el cuerno jaja. Con el cuerno, sí. Y si decís, no, pero el Fateret debe ser re duro. Bueno, pero yo al Fateret... Mirá. Yo al Fateret, aparte de... Che, dale, camina pelotuda. Bueno, acá hay otro Fateret, ese se ve que está buiado. Yo al Fateret... También le puedo tirar con magia al mismo tiempo. Así, gastando mana nomás, de chill, eh. Ahí, el pony pega. Yo tardo un poquito en castear. Mirá lo que es esto, dale. Gastando 0 centavos, eh. Listo. A la mierda. Lo maté. No sé cuánto tiró. Tiró... Bueno, tiró un corte y adena creo que no. Eh... Y vos dirás, bueno, pero te quedás sin mana. No, tampoco. Porque este pony me da mana. Ayer estuve con Warrior y Perturabo jugando una hora cada uno. O bueno, creo que con Warrior jugué dos horas. Y... Nunca me senté. Nunca me senté. Mana full siempre. Una puta locura, viejo. Y vas matando así, chill. Si querés castear, casteadas. Si no querés castear, no casteadas. Ahí tiró el Cubic. El Cubic tiene bastante DPS. Saca anda cuando quiera el Cubic. El Cubic es caro igual, eh. Dos cristales para el Cubic. Seis cristales para el de vida. El de vida por ahora no más renta. Y... Puedo aumentarme todavía un poquito más el DPS, eh. Porque si me pongo las espadas duales. Que son las que tengo. Porque las tengo. Mirá cuánto pego ahora, mirá. Melee. Que el mágico tampoco baja tanto, eh. Che, y el Pony se quedó re dormido. Mirá. Mirá, Melee, como voy. Con las duales sigo pegando menos que el Pony. Porque el Pony pega mucho, Melee. Alejandro 11K dice Ponygod. Ponygod, boludo. Está bien, esto después se me termina. Esto de yo poder aportarle DPS al Pony. En 50 ya... No soy más que un reservorio de maná. Pero... Ahora ya, ya. Soy dos personajes en uno. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Estoy a Melee. Estoy jodidamente a Melee. Mirá, mirá. Hicimos mierda. Hicimos mierda. Para eso seguiría con la Summoner y listo. Darwin M85 dice si le pone DICE es mejor el mago. Y los DICE hay que juntar la plata. El DICE más choto por ahí te gastas 4.500.000. En serio, el Sorcerer es mejor... O vos lo decís comparación de la Summoner. La Summoner es malarda en DPS. Y la pipí es esencial, ¿eh? En esta hay que eleviarla. Por lo menos a 52, 54 hay que eleviarla. 56 creo que es. El punto calentito donde ya... Empiezo a estar muy por lenta. Ya con el... Haste 2. Se nota mucho el Haste 2. Haste 2 y ya el Whisper 3, obvio, ¿no? Vamos a intentar fully armar maná. Creo que es más importante esta. Queda un palazo el hijo de puta este. Literalmente queda un palazo. Ni te conviene pegarle mágico. Es un palazo nomás sale, ¿eh? Ni te calientes en pegarle mágico. Oh, ¿qué le pasó a este? Ah, y el pelito del Vers. El pelito de DPS extra del Verserker. Que hijo de puta. Y va a haber que traerlo, me parece. Ah, encima no está tan lejos, ¿eh? La pipí es tan heine. Creo. No. No, no, si la pipí la tengo en Florán. No, no, no. La que tengo en heine es a la Summoner. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video